Bueno, bienvenido runners a un nuevo review. Hoy les voy a estar hablando de la 6ix que elegí, la 6ix Hell Pacemaker. Así que quedate hasta el final, te voy a estar contando todo en detalle, lo hacemos en acción. Hoy traje todo, traje todas las cámaras. Hace tres días que venimos trabajando en diferentes entrenamientos para que sepas todo en detalle. Antes de empezar, si sos nuevo en el canal, no olvides suscribirte, activar la campanita y si te gusta, dale like, que me ayuda mucho a seguir buscando empresas que confíen en mi canal Zacarias Prada. No te lo pierdas. Bueno, ahí les muestro el modelo, es de la marca japonesa, 6ix. Es el modelo Hell Pacemaker. Bueno, les cuento por qué las elegí. Nosotros hace muchos años que venimos corriendo, hace unos 20 años, ya llevamos muchos kilómetros de entrenamiento, así que buscaba algo que sea muy amortiguado y que tenga un buen drop. Acá lo ven en detalle. ¿Está? Después, otra cosa que me pareció interesante es el tema, como les comentaba recién, el tema de toda la composición. Desde el primer momento que nos colocamos, son muy, muy cómodos. ¿Ven? Acá cómo está toda esta especie de forro que se llama jacquard. Bueno, y si bien la marca la recomienda justamente para corredores principiantes o amateros, en el caso mío las busqué por la amortiguación. ¿Sí? Acá lo ven en detalle. Es una zapatilla de gama media alta en cuanto a precio. Tiene muy buena amortiguación. Ahora les voy a ir mostrando todo en detalle. Acá tenemos el Hells, el Hell patentado por la marca, por Asics. Y después, otra cosa que me pareció interesante es la forma que tiene también la pérdida de equilibrio hacia adelante. ¿Sí? Como les mostraba en uno de los videos. Bueno, como les decía, la probamos en 12 kilómetros el primer día. Veníamos corriendo 10 con las que tengo puestas acá. ¿Sí? Con las Saucony, las Breakthrough, también con Drop de 8. Así que acá también buscaba algo así. Porque a mí en realidad me viene muy bien que tengan Drop. Hacemos muchos kilómetros y es algo que me gusta mucho. ¿Está? Bueno, lo primero, el primer punto, la amortiguación y el gel. ¿Está? Bueno, siguiendo con todo el tema de amortiguación, también tiene una plantilla de goma eva. Es bastante, como la ven, tiene un grosor bastante interesante. Así que seguimos con ese punto. Amortiguación es el mayor punto de la zapatilla y por la que lo busqué. ¿Está? Después vamos a ir a los componentes interiores. Acá ustedes, si lo ven, tiene todo lo que es toda la especie de talón recubierto del talón de Aquiles. Todo con una especie de forro y de malla que se llama yacar. ¿Sí? Es muy sensible al tacto. Es muy, muy cómoda. Desde el primer momento que me la puse, la verdad que me gustó mucho. Después, esto mismo que les decía, en la suela tenemos toda esa esa indicación, esas líneas de fuerza que nos van a permitir justamente el desplazarnos hacia adelante. ¿Está? El tema de los cordones y el tema de la lengüeta. Eso es muy, muy, muy cómodo. Ustedes lo ven ahí. La verdad que es muy cómoda la zapatilla. Bueno, ahí después lo que vemos también es una zapatilla muy aireada. La verdad que ya empieza a hacer calor. Así que es algo que, como ustedes la ven ahí, todos los materiales son de primera calidad y toda la parte, o sea, toda la tela es muy, muy, muy aireada. La verdad que la probé en 15 kilómetros y por lo general las zapatillas tienden a dar más calor. Es fresca. Esa es la sensación. Frescura. Ahí está. Bueno, y después otra cosa que me gustó es una zapatilla de 310 gramos. La verdad que para los kilómetros que hacemos es una zapatilla, como les digo, muy confortable. Apuntamos acá a la amortiguación y si bien ustedes la ven cerrada adelante, en toda esta parte me da una sensación de mucha libertad de movimiento. ¿Está? Es más, sentimos como que los dedos están sueltos, están cómodos dentro de las zapatillas. ¿Estamos? Ahí está. Bueno, y acá les cuento por qué elegí la Seisix, la marca japonesa por excelencia en zapatillas de running. Bueno, la testié tres días, el primer día en 12, el miércoles pasado, el viernes en 15 y hoy vamos a hacer unos 10 para realmente contarles todo en detalle como hacemos siempre. Bueno, como les comentaba y les mostraba recién, lo que más se destaca es el tema de la amortiguación, ¿sí? Veníamos corriendo con unas zapatillas, creo yo, un poco más duras porque lo notamos desde el primer día que hicimos esos 12 kilómetros de prueba. Bueno, y la amortiguación está acompañada, además del gel patentado por Asics ya hace años, que es una patente exclusiva de Asics, está bien acompañado con una plantilla de evas bastante grande, como les mostré al comienzo, toda la composición. Y después toda la zona también que recubre el tendón de Aquiles, es todo de una tela especial, se llama jacar, sí, es una tela que es sensible al tacto. Y desde el primer día que me la puse, la verdad que volví a sentir esa sensación de comodidad, acompañado también por la lengüeta que es del mismo material. Ya les hablé de la amortiguación, tanto en principiantes como en corredores, que ya hace mucho tiempo que vienen fondeando, haciendo muchos kilómetros y descuidando la técnica para necesitar de esta amortiguación, que es mi caso. Bueno, les hablé de la comodidad, de la composición de la tela, jacar, sí, la verdad que es muy, muy cómodo. Yo las uso ahora únicamente para correr, uso otro par, como para estar todo el día, como para justamente saber cuántos kilómetros llevo. Ya los que me conocen o me siguen, saben que soy un fanático de los registros, de los números, y eso nos permite ir viendo diferentes opciones a la hora de recomendarles o no algún producto. Bueno, ahora vamos a pasar al peso. Tiene unos 310 gramos la zapatilla. A nivel precio también es una zapatilla que no es ni entrada de gama ni tope de gama. Estamos ahí, de la media para arriba. La empresa la ubica entre una de las zapatillas junto a las MetaRide, de mayor consumo y que va a dar muy buen resultado. Son, prácticamente son muy nuevas. No encontré mucha información, más que la que yo pude estudiar en estos 3 entrenamientos y en la búsqueda también en la elección de las zapatillas, del calzado. Bueno, acá también les voy a recomendar un punto que es que no compren zapatillas online, me van a matar, pero la verdad que es algo muy raro comprar algo que no sentimos todo lo que les comenté. Todas esas sensaciones que necesitamos los corredores acerca de las zapatillas. Si es cómoda, si es amortiguada, todo eso, al ponerlo podemos hacer una prueba. Bueno, y ahora sí, espero que les haya gustado la forma de retribuirme. Muchos me preguntan, si bien yo vendo relojes, todo lo que es el canal, lo hacemos en forma extra porque me encanta, porque me gusta. Así que me ayudan, suscribiéndose, recomendando el canal y dándole muchos likes. Pueden seguirme también en mis otras redes, Universo Gym Zacarias en Instagram, la fanpage Universo Gym Argentina y el canal de YouTube Zacarias Prada. A seguir, a full a full. Bueno, espero que les haya gustado el video de las últimas ASICs Hell Pacemaker. Estuvimos buscando también en Google y el parecido que nos arrojaba era a las Hell Cayano 27. Hay poca información, así que lo que quería era testearlas en tres entrenamientos y poder brindarles en detalle como hacemos siempre. Si les gustó, denle like, suscríbanse y nos vemos seguramente en un próximo video. Muchísimas gracias.